Atendida por paramédicos del SAMU San Felipe y derivada al servicio de urgencias del Hospital San Camilo, terminó una mujer de aproximadamente 50 años de edad que la noche de este jueves impactó el vehículo que conducía con un tren metalúrgico en la comuna de Panquehue. Según los antecedentes entregados por carabineros, el hecho se registró a eso de las 21.45 horas de este jueves cuando la mujer circulaba por la ruta internacional 60CH de San Felipe hacia Panquehue, ocasión en que momentos antes de enfrentar el cruce ferroviario sufrió un alza de presión que derivó en que no pudiese controlar su automóvil, colisionando por un costado al tren que en ese preciso instante pasaba por el lugar. Hay que tener en cuenta que cada conductor debe tener claro si está en capacidad de conducir su vehículo a determinada hora, pero esta es una situación ya que escapa de lo normal y lamentablemente la señora en ese momento, por lo que informaron testigos y los facultativos médicos, que al parecer hubiera durante esta maniobra, antes de llegar a enfrentar el signo pares del cruce antes mencionado, sufrió una alza de presión. Por fortuna, en esta ocasión la prudente velocidad a la que circulaba la mujer, así como también la que asumen los maquinistas de los trenes al enfrentar un cruce carretero, permitió que el accidente fuese bastante menor de lo que se podría haber pensado, considerando la diferencia de tamaño y peso de ambos medios de transporte, y en este sentido, la mujer que fue atendida en el hospital de San Felipe solo resultó con lesiones de menor consideración. Gracias a Dios fue un choque bastante pequeño a lo que podría haber ocurrido, fueron personal de bomberos a verificar la situación conjuntamente con Carabineros y los equipos de rescate necesarios para efectuar esta situación, siendo trasladada posteriormente al hospital local, donde solamente se diagnosticaron lesiones leves. Un accidente que por suerte no tuvo consecuencias fatales como las que han teñido de rojo las carreteras de Aconcagua durante los últimos años. En este sentido, el oficial policial reiteró una vez más el llamado que hace la institución uniformada a conducir a la defensiva y con todas las precauciones posibles para evitar ser parte de hechos de estas características.